Los juegos de Sonic fueron creados por la empresa Sega Pero, ¿sabías que también existen juegos de Sonic para Nintendo? Voy a probar 3 de ellos bastante buenos Pero el último, uuuh ¿Te dejará flipando? ¡Madre mía, Willy! Ya, pero esto no se ve para nada mal, tiene su intro y todo Y me hace con el dedito ¡Hola, Sonic! ¿Cómo estás? ¡Cállate tus vegetales! ¿Una intro? Claro, está en la parte donde sale el video Impresionante Están muy guapos los JPG, ven Nah, pero esto es la Play 4 Sí, es muy HD Ya, aquí comenzamos Parece que partimos increíblemente mega rápido Soy Sonic bastante guapetona Y hay un enemigo ¿Lo puedo eliminar o no? Eh, amigo, ¿cómo estás? ¡Toma! Avanzamos Por acá ¿Está guapo también el fondo? ¿De quién? ¿Me puedo madriar a los locos o no? Ah, no, ¿puedo tirar la concha para arriba? ¡Vayos al infierno! Sigo corriendo por acá y esto es agua ¿Puedo nadar o no? ¡¿Cómo?! Un poquito de impulso Y aquí esto lo puedo subir bien ¡He hecho! ¿Pato? ¿Qué? ¿El tiempo? Uy, aquí tengo que subir Se me puede complicar un poquito, Auri Bajamos Bien hecho Por favor, Sonic, dame tu poder ¡Epa! ¡Epa! Una concha por acá No, si me caigo yo creo que me va a morar demasiado Loco, me queda 30 segundos Menos ¡Ah! Por acá arriba No sé dónde voy Willyrex ¡Ah! Eso Salte de acá Sube rápido Buena Me quedan 8 segundos Arriba ¡Ah! No, puede ser Loco, ahora sí que voy con buen tiempo Salto Bueno, por acá Ahí ¡Ah! Bien, bien, loco No me caiga el agua Si no me caiga el agua Me ahorro caleta de tiempo Y por acá hay un resorte O no sé qué cosa Por acá Bien, Sonic 10 segundos ¿Alcanzaré a llegar? Es que no veo nada Nada de meta Ni por acá ¿Qué es esto? ¡Ahí está! El pequeño planeta es No sé qué ¿Qué significa Nervi? Uh, qué guapo el warm-up ¡Eh, eh, eh! Qué bonito tiene su tarjetita Pero esto no avanza Ah, yo me puedo mover acá ¿Y cómo salgo de acá? Tengo que seguir Aquí por acá ¡Ah! ¡Oh! ¿Cacha? ¿Primer nivel de Sonic CD? ¿En Super Nintendo? No me lo creo Ah, y está acá la cosa El lupito gigante No, bonito ¿Quién hizo esto? Para donarle, loco Para darle un depósito Oh, ¿qué pasó? Y aquí hay un futuro Oye, te imaginas ¿Puedo ir a viajar al futuro, no? Oye, entonces si corro Yo puedo Epale Epale Epa Epa ¿Cómo voy? Haciendo la cosa Está bien Y aquí he llegado al futuro El futuro malo Ojo por acá, loco Loco Qué bonito Puedo ir al futuro Y hay lupito y todo Tome, señor Aquí ¿Cómo me he salvado ese zancudo? Ah, pero de ese no Oye, yo no sé si me tengo que tirar o no Me alcancé a llegar Cacha cómo me he salvado ahí Impresionantemente, bro Cuidado Epa, epa Me tomo mi tiempo Tomé, señor Aquí, espérame Uy, me está cayendo ¡Epa! Está lloviendo Cosas Me caigo Me salvo y muero Oye, ¿y esto qué es? Me lo como Ah, la estrellita O sea, no sé Cómo se me hace poder en el Sonic Vale, y aquí me hago Impresionantemente poderoso Uy, este es un camino diferente Ojo acá Loco, me fui al pasado Y se ve todo bastante guapo Y me hago grande A ver, llegamos al final Dame el letrero o algo Este es para pasar el nivel O no, no hay nada Ojo, que otro juego Es Sonic De Super Nintendo Loco Sonic No sé cómo se llama Este Sonic 4, creo Y cachai Estamos, men Soy el Sonicito Con el skin de Sonic 2 Parece que me parece brutal Puedo saltar Espectacularmente Ya hay un árbol Ahí estoy en la naturaleza, loco Y puedo No, corre Corre muy guapo Hay un enemigo por ahí Uy, ¿lo podré pisar o no? Así como que no quiere la cosa, ¿no? Adiós, amigo Oh, no puedo Paso por una cabaña, amigo Secreto en la montaña Ahí en la... No, nada que ver Lo que dije, bro Super salto poderoso Wee, pale Let's go Uh, amigo, me atraparon Mario, ¿qué haces ahí? Yo te voy a liberar Tranquilo, Mario Que eres libre ahora Broder, te quiero mucho, Marito Bueno, esto es como muy Sonic 3 Que me... Ah, buena Sí o no Y aquí tengo que subir apenas Pues allá Pues súbete, por favor ¿Y esto qué? Ah, es como lo mismo Pero para el lado Vale, 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 vale Willyrex No alcanza a saltar para el lado Ya, bueno Me la juego por acá Uy, yo pensé que me iba a caer Hoy me pegaron con un circulito por arriba ¿Qué pasó ahí, bro? Un poquito por acá Esto ya no me jode ¿Sí o no? Nada, baja nada ¿Y qué? ¿Qué? Hurri, me dice loco Se me va a cagar el tiempo Y no lo triunjó Igual la vida estaba a volar No entiendo pasar Si entiendo No lo entiendo Si entiendo todo ¡Eh, eh! Me ha pegado un cuervo ¡Eh, Mario! Te he liberado Yo te quiero ¡Eh! Uy, ¿eso es? Cachaste que pasa un Sonic raro Este debe ser el mejor de todos Me tengo espada Cachaste que... ¡Uh! Los poderes cachados Qué impresionante Hasta me puedo colgar de los árboles, brother Ya, creo que este De los tres que he probado Este debe ser el mejor El más adaptado El más pulento El más todo Y tengo unos rubis, brother Son unas emeraldas del caos Son un poco más delgacios ¿No? Y vas a por acá ¡Ja, ja, ja! Soy muy divertido ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ¿por qué está oscuro acá, bro? ¡Eh! Cacha el reflejo en el agua Paso Espera, me cayó un loco por atrás Me cayó algo en la carita Aquí avanzo Cuidado que hay una piedra Pero en la piedra parece que sale el loco ¡Epa! Cuidado Las piedras se transforman, ¿eh? ¡Enemigos! Cuidado Ahí viene un loco con escudo ¡Eh! Ahí está Y pasamos Y miro para arriba Hay una nave espacial Hay una persona, ¿eh? Hay un... ¿El doctor huevo puede ser? Hay un robot Ya, 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 ya Tranquilo Te pego Espérame, ¿cuándo paso? ¿Pero cómo esquivo esto? Pero, dale Pero Sonic No sé cómo esquivarlo No entiendo la dificultad de este juego ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estuveando Lo tengo casi listo Lo tengo casi... ¡Epa! Ahí estamos ¡Willy, Willy! Subimos para arriba Dije subir para arriba Porque ni modo Que voy a subir para abajo, güey ¡Eh! ¡Uy! Me pegaron con unos circulitos Bueno, yo creo que son como balitas Acá ya hay como un... ¿Qué es eso? No sé qué Pero tranquilo Le empezamos a dar duro Y me empieza a dar duro también Uy, en qué momento, bro En qué momento destruimos a este compañero Ahí está Avanzamos ¡Y hay otro! Una muy mala suerte No, pero... Uy, me estaba tirando cosas Me mató ¿Cómo rompo acá, loco? ¿O no? ¿Tengo que activar algún switch? ¿O qué onda? ¡Ah, ah, ah! Ya, vale, 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 vale Lo he entendido Espera, por acá Me lo salto toda ¡Epa! ¡Respétame! ¡Uy, loco! Salió hasta del alcantarillo ¿Pero qué son estos enemigos? Son ratones No sé qué son Pensé que era un coyote No entiendo Pero camino ¿Por qué soy Sonic? Ahí está la princesa Peach, loco, de la película Y se la llevó Bowser, loco ¡No, Bowser! ¿Por qué haces esto? ¡Vera! Imagina eso No, pero... ¡Oh! ¿Y este, loco? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién es este men, loco? No, 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 no No entiendo qué hacer No entiendo cómo esquivar las cosas No entiendo nada ¿Qué onda la dificultad de este juego? ¿Cómo pasa a la gente este tipo de juego, eh? Hay que ser un poco hardcore Es que el láser ¡No lo puedo esquivar! ¿Cómo se esquiva el láser? No lo entiendo absolutamente nada, wey ¡Ah! Me están dando duro ¡Epa! ¡Epa! Tengo que destruirlo antes que me destruya Eh, porque o si no Ahí está humeando O es mi idea O no sé Ay, pero es que Me queda medio corazón ¡Uh, amigo! Estaba el golpe Un toquecito más Y me eliminaba, brother Me hacía el desvivimiento ¡Desvivimiento! ¡Desvivimiento, wey! ¡Stay's clear, brother! Mira cómo me agacho Y ahora sí, este bien se ve guapetón No sé qué hice ahí Ahí está Así se puede romper la pared Ahí había que romper la pared Por si no, no podía pasar Y abajo hay un loco Cuidado ¡Uy, me tiró fueguito! ¿Cachaste, no? ¡Uy! Está en un carro ¿Qué pasa, loco? ¡Eh! Y ese brazo Te destruyo poco a poco Ahí estamos Ya hay otro, ¿no? Voy subiendo bien No, pero no te caigas a la cosa Hasta que te quema ¡Cachaste! Buena ¿Cachaste cómo pasa? Y yo dominando las mecánicas Me caí Ya no importa Acá subimos Perfecto Ah, creo que es por acá Ahí está ¡Cachaste la que hice! Tiene buenas mecánicas Este juego me encanta Este mini jefe No sé si tengo que hacer la silla Ahí está, loco Ya lo entendí Está más fácil de lo que pensaba Bueno, aquí no hay camino Tengo que ir para abajo Abajo va Sonic 2 ¿Por qué ahora soy rojo, brother? ¿Y por qué paso por acá? ¡Oh, soy papel! ¡Me aplastaron! No, no, del principio Ya, aquí está el enemigo Pero está un poco difícil Es que, bueno Si me toca y me caigo Yo creo que pierdo, ¿cierto? O no sé ¿Pero cómo me acerco? Ya, vale, vale No sé si podré ponerme debajo Tengo que pegarle ahí Aquí, mira, mira Ah, mira, mira Piso, loco Todo el rato había piso ¿En serio? No puede ser, loco Aquí sí que lo voy a dar Es que ya aquí Ya no tiene solución Ya no tiene, ya no tiene salvación ¿Y este nivel qué sucede? Me está moviendo solo el personaje Y ahí hay como un robot Pájaro Puede ser un robot avestruz Y... ¡Oh, qué bonita la mecánica! ¿Cache cómo va avanzando el Sonic Encima de su amigo cibernético, loco En un robot de Elon Musk Última generación, amigo Y va aguantando como si fuera un autito ¡Qué bonito! ¿Cache que el pájaro este del robot Tira sus propios poderes Y yo si salto, tiro los míos Es muy bueno Voy a tratar de pegar a los pajaritos Porque si no me van a hacer el... ¿Cómo le dije delante? Se me olvidaba, brother ¿Desvivimiento? Muricero, es que... Esa palabra en TikTok Y dije, wow, increíble, brother No me voy a decir, amigo Igual me están tocando mucho, brother Oye, bonito el fondo de atrás Oh, qué guapo el amanecer, atardecer No, parece que se me está haciendo de noche Ni modo que voy al espacio, wey ¿Cierto? ¿Nagher? ¿Estoy en la tierra? ¿Estoy en la tierra? ¿Estoy en la luna, amigo? ¿Qué pasa? ¿Está la luna? Y en esta luna, loco Te voy a hacer... Estoy haciendo luna llena Pero esa es como luna... Luna creciente Cuarto menguante Hace una vez lo leí en un calendario Pero no sé qué significaba En un calendario de lipigás Que es como lo de... O sea, aquí no te interesa lo que te da Lo voy a seguir jugando Pasamos, cuidado Loco, me están tirando por enemigo Lo... Oye, estos cuervos robot Me tiran bolitas de energía, ¿cierto? O sea, que ni me fijé Pero caché que algo me tocó Aquí me caigo No sé qué pasó Pero estoy vivo Lo importante Lo importante es que seguimos vivos Me caigo otra vez Pero lo importante es que seguimos vivos Realmente, wey Vale Sonic, por favor Dame tu poder Dame tu suerte Dame tu fortuna ¿Viene otro enemigo? Ya, mira ¿Es un furro? Loco, este juego está lleno de furro Partiendo por mí Partiendo por mí lo reconozco Me va a eliminar Me ha eliminado Loco, si le gano Regalo un millón de suscripciones Le regalo 100 suscripciones ¿Para qué un millón? Regalo 99 suscripciones ¡Me ganaron! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.